¿Sabes cómo comprar FIFA Points? Compra una tarjeta de Microsoft Points, descubre su código, entra a la tienda de Xbox y canjea el código. Con tu FIFA 14 ingresa tu foot, elige la opción FIFA Points. Ahora elige la cantidad de FIFA Points que quieres agregar. Ahora sí, vuélvete loco. Y si la vida te da Ronaldo, ahí me dices. Y recuerda, FIFA la vida.